La brisa de luna y te quiero tener dos personas Y la camina de mi vida Y yo me doy una tasa de mercos En el nuclear de mi vida Y yo me doy una tasa de�ugía Y yo me doy una tasa de News Y yo me doy una tasa de Euro Y yo me doy una tasa de Rodons Y yo me doy una tasa deたribas Gracias por ver el video.